Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Y que antes te gustaba Y es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones yacidos Y esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Y quiero saber cómo es que se seca un río Cómo del calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el baño Y yo que te vi pasando una vida conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como lo viejo del Titanic Como lo viejo del Titanic Esta dulce y hermosa voz De esta jovencita que es de nuestro sudeste cordobés Y a quien vamos a saludar con mucho cariño ¿Cómo estás Anael? Qué gusto conocerte ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias Estoy muy bien Igual para ustedes Bueno, contanos quién es Anael Porque sos nuestra Sos del sudeste cordobés ¿Dónde vivís? Vivo en Montemay Y desde muy pequeña Empecé a querer trabajar con la música Cantando, tocando instrumentos Y hasta el día de hoy lo sostengo Bueno, veo que tenés muchos covers Pero también me decían La gente que te produce Y que te acompaña Que estás creando Que estás desarrollando Nuevas posibilidades de grabar Contale un poco a la gente Cómo es tu tiempo con la música Y tu vida con la música En mis tiempos libres Generalmente me dedico a grabar covers O a trabajar en estos aspectos de la música Durante toda la cuarentena Estuve produciendo covers Que van a formar parte De una producción llamada Natural Y bueno, es básicamente A lo que me dedico ahora Que es ir haciendo Produciendo con la música Para llegar a un resultado Bueno, sos muy jovencita Sos un adolescente Pero veo que tenés perspectivas De futuro muy interesantes Y por supuesto Llegar a los grandes escenarios Y a las grandes grabadoras Creo que es la ilusión De cualquier persona Como vos tan joven De llegar allá arriba De tener la posibilidad De los grandes artistas Y es algo que siempre Me gustó O sea Pero se va haciendo Todo lo posible Y es algo que se va dando Día a día Paso por paso Pero se va trabajando Para poder llegar a A lo que es la música Y los escenarios ¿Cómo elegís los covers? ¿Qué es lo que te gusta? ¿O cómo elegís la música Que querés interpretar? ¿Buscas algo en particular? ¿Buscas algo en especial? Generalmente Elijo canciones variadas Porque trato de tener un repertorio Que sea eso Algo variado Para poder Llegar a diferentes públicos Y generalmente Me vuelco hacia el pop Hacia los melódicos Las baladas Pero Un poco de todo Para poder ir Con diferentes personas ¡Buscas algo en especial! ¡Buscas algo en especial! ¡Buscas algo en especial! ¿Cuáles son los intérpretes que te fascinan, te gustan, de los cuales querés grabar siempre cover, los cuales te gusta grabar su música? Hoy en día un referente para mí es Abel Pintos y me gusta mucho la música que hace, entonces trato de hacer covers de su música. Bueno, ha sido difícil en tiempos de pandemia, por eso me decías muy bien que has aprovechado todo este tiempo para poder crear, para poder grabar. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la idea de futuro? ¿Cuál es la idea de proyectarse en este 2021 que recién comienza? Bueno, a principios de mayo se va a estar lanzando mi material llamado Natural, que fue producido en cuarentena, con Voz al Natural y desde casa, y se produjeron más de 30 temas, más de 30 covers, que 18 van a formar parte de este disco, que se va a estar haciendo una presentación vía streaming y con un pedazo de, un fragmento de cada tema con un video correspondiente. Bueno, me imagino tu vida, la de un adolescente de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, en tu querido Monte Maíz. Me imagino una vida con las amigas, de poder desarrollar lo mismo. Cantás con tus amigas, te reunís con tus amigos, cantás en la escuela. ¿Cómo es un poco la vida de Anael con la música en tu pueblo? Sí, cuando solía juntarme con mis amigas, o cuando nos juntamos, sí, cantamos, bailamos, tocamos instrumentos, todos, y lo mismo para el colegio, en presentaciones o en muestras, voy haciendo, compartiendo con todos lo que me gusta hacer. Bueno, te agradecemos el contacto y te deseamos un gran futuro. Ojalá te podamos conocer personalmente dentro de poco tiempo, arriba de un escenario y por acá por Marco Juárez. Estamos cerquitas, sos nuestra, sos de la región, así que espero que puedas venir a presentar tu disco aquí, al Natural. Muchas gracias. Quiero agradecerles por haberme dado el espacio y muchas gracias y estamos en contacto. Saludos. Chau, chau, Anael. Qué lindo fue conocerla personalmente a través de la comunicación. Nos vamos a quedar con la voz de Anael para ir a la pausa. Por supuesto que ojalá, ojalá al Natural algún día venga aquí, naturalmente, a Marco Juárez con su presencia. Tiene solo 15 años y sinceramente pinta para ser una gran artista y allá arriba, ¿no? Entre los consagrados. Así que Anael con nosotros la queríamos presentar como tantos músicos que presentamos y que nos gusta que ustedes y nosotros al mismo tiempo los empecemos a conocer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!